Yo llevo un recuerdo Muy dentro de mí Tengo lo que quiero Y no soy feliz Mi alma intranquila Llena de pasión Necesito vida Vendame tu amor Seguimos así Sentada en el parque La miraba yo Cuando le decía No llores mi amor No descansaré yo Hasta ser feliz Y estar monto Dios lo quiere así Es que la quiero Y no te puedo olvidar mi amor Yo me siento triste Y desesperado Y yo siento amor Esto es fracasado Yo me siento triste Y desesperado Y yo siento amor Esto es fracasado ¡Ay! Así que la quiero Yo me siento triste Y desesperado Y yo sin su amor Esto es fracasado Yo me siento triste Y desesperado Y yo sin su amor Esto es fracasado Con amor Para la nueva generación Davi Davi Güey, 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 güey Mirando hacia el cielo, estoy confundido No es culpa mi amor, quiero estar contigo El tiempo se pierde en la soledad Espera mi amor, que ya llegará ¡Yeah! ¡Norellano, sabe! Yo me siento triste y desesperado Y yo sin su amor, esto es fracasado Yo me siento triste y desesperado Y yo sin su amor, esto es fracasado ¡Areliano, sabe! Con amor, para la juventud de hoy, ¿ok? Medina de abrigo ¡Al joven número Azure! Con amor, para la juventud de hoy, ¿ok? Usted es fracasado Gracias por ver el video.